Antes de nada quisiera pedirte que te suscribieras al canal y que si ya lo estás actives las notificaciones de Youtube para que que estés enterado cada vez que subo un nuevo vídeo. En México ha habido grandes eventos deportivos en los cuales para declarar la apertura o inauguración los presidentes han tenido que decir algunas palabras. Y en algunas ocasiones ya sea por alguna razón política o social estos han sido abucheados o chiflados mientras decían estas palabras. Por eso he decidido hacer un recuento de los abucheos o silbidos a presidentes en estadios en México. Comencemos. Ciudad de México 2 de octubre de 1968. Se realizaba una protesta en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco donde participaban estudiantes de la UNAM. El Instituto Politécnico Nacional y algunas otras universidades en contra de algunos asuntos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Quien al ver esto lo que hizo fue mandar unidades del ejército. 10 días después de esto en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM el ya mencionado presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguraría. Las Olimpiadas de México 68 donde fue recibido con abucheos también duratre esta ceremonia al momento en el que volaban las palomas blancas de la paz. Se volaba un papalote de una paloma negra cuya sombra daba al palco presidencial. Hoy 12 de octubre de 1968 declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México que conmemoran la décima novena Olimpiada de la Era Moderna. ¡Gracias! 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 Estadio Azteca 31 de mayo de 1970 La razón por la cual le fue abucheado el presidente que inauguró este mundial fueron exactamente la misma que la del puesto anterior ya que fue exactamente al mismo presidente Gustavo Díaz Ordaz y eso fue después de que asumiera toda la responsabilidad de lo que había sucedido. Insultos. Declaro solemnemente inaugurado el noveno campeonato mundial de fútbol Copa Jules de Més. Estadio Azteca 31 de mayo de 1986 Sería en la inauguración del Mundial de México 86 cuando al entonces presidente Miguel de la Madrid le tocaría decir las palabras cuando fue abucheado por el público mexicano tras no haber respondido ni hecho nada al respecto al terremote de 1985 y también por la duerte crisis económica que había afectado a los mexicanos. Quedará grabada para siempre en nuestro recuerdo. Escuchamos ahora la declaratoria inaugural del décimo tercer campeonato mundial de fútbol México 1986 por el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. En nombre del vigoroso pueblo mexicano que me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol así como a los espectadores de todos los países. México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el décimo tercer campeonato mundial de fútbol. Estadio Corona TSM 11 de noviembre de 2011 Este es el caso más reciente de todos y sucedió en la apertura de este estadio donde la gente de Torreón abuchearía al presidente Felipe Calderón Hinojosa debido a la inseguridad que había en esas partes del país por la guerra contra el narcotráfico. El presidente de los Estados Unidos mexicanos se puede cortar el cortón inaugural del territorio Santos Modelo. En este momento, el presidente de la República acompañado por el gobernador Moreira por el ingeniero Carlos Fernández presidente y director general de Grupo Modelo y por el señor Alejandro Irarra Morri dan por inaugurado el territorio Santos Modelo. Señor presidente, muy buenas noches, le pedimos unas palabras en esta gran inauguración. Siendo las 9 horas con 50 minutos 11 de noviembre de 2009 me es muy grato declarar formalmente inaugurado el territorio Santos Modelo y el estadio Corona que sea para la alegría y la unidad de los laguneros y para los éxitos del Santos Laguna y de su gran afición. Enhorabuena y mucho éxito. Antes de despedirme quisiera recordar un dato curioso que es de que para la inauguración del estadio BBV a Van Comer en Monterrey se decidió de que para que el presidente Enrique Peña Nieto no fuera abucheado el estadio se inauguraría a puerta cerrada y sin aficionados solo migros de la directiva patrocinadores y funcionarios del gobierno de Nuevo León. Si el vídeo te gustó te agradecería mucho que dejaras tu buen lié y tu comentario no olvides suscribirte si no lo estás y podrás tener mi Twitter en la descripción para que me sigas.